¿Qué llamas? ¿Dios quiero? Te llamo, dame memoria. Gracias. Te dije que no me quisieras más, que a la vista está, que te lo tomaste al pie de la letra, esta letra que no tiene pie ni cabeza, ni donde caerse muerta, ni como en verdad. Te dije tantas cosas que ya no sé, y si te hablé, te dije tantas cosas por decir, que aún te preguntas por qué te di, que está de mí, y engordaste, que siempre hay algún bar abierto para quien vuelve de a, tú te crees, y después de la lucha que escuchas, y en muchas las luchas del que seas de sordo, para poder lavarse de un bebé, cada día la cara, doblar la moneda, que no salga el tiro por la culata de espalda, Pero si me pillas de espalda, y el trasfliego está tata, que tiene otra marca, ay, pero que se haga nunca, y no reconozca tu cara, que después haga tu culpa, y de hecho la culpa de mi asaña. Las paredes siguen en su sitio hoy, posiblemente lo único que no cambió, por que ni este en mi cuarto, y esta soy yo, las paredes siguen en su sitio hoy, posiblemente lo único que no cambió, por que ni este en mi cuarto, y esta soy yo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!